¿Te das cuenta cuál es el horario? Sí. ¿Qué pasa eso? Ahí salió algo anunciado, me parece. Vamos a ver. Bueno, ahora sí estamos en directo. ¿Ya estamos? Ahora sí. Así que ahora no podemos hablar todo lo que estábamos hablando. Ahora nos quedamos juiciosas, juiciosas. Sí, ahora nada, ahora tranquilas. Bueno, voy a ir compartiendo los grupos, mientras tanto. No sé, Gloria, si querés hablar de cualquier otra cosa. Bueno, les cuento que acá es en un horario después del almuerzo, estamos casi a las 3 de la tarde. Hoy es el Día del Padre en Argentina, así que si bien estamos en cuarentena y eso complica un poco el festejo, pero todo el mundo quiere algo especial, aunque más no sea a la distancia y por videollamada, agasajar a su papá. Y es un día muy lindo también, bastante primaveral para ser invierno. Hoy empieza el invierno y sin embargo estamos con sol, con la temperatura templada. Qué lindo. Bueno. Vamos a esperar que vayan ingresando. Muy bien. Esta vez voy a estar atenta a los mensajes, porque la vez pasada eran tantos mensajes y yo veía los últimos y yo digo que pocos mensajes, claro, me aparecían tres. Claro, porque son muy veloces. Son muy veloces. Sí, sí. Me dieron tiempo para poderlos visualizar, así que... Bueno, van ingresando. Yo veía los últimos y digo que pocos mensajes. No veo quiénes son, pero veo que están ingresando. Lo que les pido es que vayan saludando, diciendo un hola. Así yo sé quién está, porque si no, aparecen solamente tantos usuarios conectados y no sé quiénes son. Hasta que después veamos la grabación. Y nos va a gustar saber quiénes están por ahí. Hola, Bela. Diana. Héctor. Muy bien. Van entrando. Carlota. No, no estamos en Tel Aviv. Gloria está en Argentina. Yo estoy ahora en Netania, pero se supone que estoy en Ranana, en la librería. La magia de la tecnología nos hace charlar como si estuviéramos en casa, ¿no? Exacto. Exacto. Shalom, shalom, te dicen, te saludan. Ay, muchas gracias. Encantada, encantada de estar con ustedes. Así que bueno, vamos a dar un minutito más y vamos a ir comenzando antes de entrar al tema puntual con algo y vamos a ir haciendo tiempo. Qué lindo, Gloria, tenerte. Gracias, Felice. Para mí también, para mí es un gran día hoy. Poder estar con ustedes ahí, para mí es muy importante. se inicia un vínculo. Sí, es un acercamiento a tus lectores por aquí, aquellos que te van a empezar a descubrir. Así que... Y que después me escriban, porque yo siempre les digo que yo a propósito dejo en la solapa la dirección electrónica de mi correo, en algunos libros, en otros directamente en la página web, pero también me pueden escribir. Quiero que me escriban, porque a veces se inhiven los lectores pensando que... Pensando que yo no voy a poder responder, pero yo les respondo a todos, porque a mí me gusta. Muy bien. Sí, sí, me encanta. Está muy bien. Así que a todos los que pregunten después el correo de Gloria se los vamos a pasar, porque no estoy segura si en la edición que nos llega vienen esos datos, después los vamos a revisar. Sí, pero pasáselos tranquila, porque yo siempre quiero que en la solapa los pongan. Claro, porque ustedes tienen la edición española, entonces no sé si esa tiene mi dato. Sí, creo que no, pero no hay problema, se lo vamos a hacer llegar. Muy bien. Bueno, vamos a ir comenzando. Me voy a poner mi ayuda a memoria. Bueno, gracias a todos los que están por allí. Bienvenida Gloria. Voy a leer un breve resumen, pequeñito para presentarte, porque tu currículum es muy extenso y eso es muy bueno. Le cuento que Gloria Becazañas nació en Buenos Aires, Argentina. Es una autora consagrada, prolífera, novelista y también cuentista. Queremos que nos cuentes después de eso. Bueno. además de esa abogada, da cátedra sobre historia de derecho argentino en la UBA en la Universidad de Buenos Aires. Y queremos hablar de esa gloria en su niñez. Siempre me preguntan si yo fui primero abogada, cómo es que una abogada se puso a escribir y yo le digo no, es que en realidad fue al revés. Yo empecé a escribir desde muy chica y con el tiempo cuando elegí una carrera elegí la de la abogacía, así que soy primero escritora y después abogada. Lo otro vino por añadidura. Yo empecé a escribir muy chica en la escuela primaria. Tenía mi cuadernito borrador donde escribía poesías, cuentitos, versitos, decía yo. Eran poesías sencillas pero rimaban y a mí me encantaba. Utilizaba como tema cosas que yo quería mucho, mi perro, le dediqué una poesía a mi papá. Es decir, siempre eran cosas de los sentimientos más puros de la infancia, lo que uno siempre en la infancia atesora. Y siempre tuve como una meta que fue escribir una novela. Yo leía mucho y leía muchas novelas juveniles y siempre quería escribir algo así. Entonces me ocurría que cuando estaba leyendo una hacía mi propio ensayo de novela copiando el estilo de ese autor que yo estaba leyendo. Claro, cuando terminaba esa novela y empezaba otra, de nuevo empezaba yo otra dejando inconclusa la primera y seguía copiando el estilo del nuevo autor. Y yo creo que eso fue mi ejercicio de escritura porque yo no acudí a talleres ni nada después tampoco. Entonces me parece que sin saberlo yo estaba haciendo un ejercicio. Lo pienso ahora de grande, ¿no? Lo que pasa es que yo no mostraba lo que escribía a nadie, ni siquiera a mis padres. Así que nadie, sabían mis padres que yo escribía porque me veían, pero no, eran respetuosos de eso, hubieran querido que les mostrara, por supuesto. Yo no sé por qué no lo mostraba sinceramente, creo que había pudor. También porque yo escribía un poco por gusto y para mí misma no escribía pensando en nada, nunca se me ocurrió publicar. No, no soñaba con eso tampoco. Así es que mi primera publicación fue en 2008, es decir, adulta y con la novela contemporánea en alas de la seducción, que allá no ha llegado. No ha llegado. Bueno, esa novela transcurre en la Patagonia argentina y es una serie contemporánea que yo tengo la intención de que camine paralela a la serie histórica, ¿no? Pero sí tienen menos novelas incluidas todavía. Entonces, en realidad nadie me había leído nunca, así que fue un poco casual que yo empezase a publicar, en ese tiempo yo participaba de foros de lectura y las administradoras de un foro que se llamó Gauchas Románticas y hablaron de mí a la que hoy es mi editora en Penguin Random House y ellas, la verdad, tampoco me habían leído. Lo que ocurre es que yo hacía muchas reseñas de libros en el foro. entonces les gustaba como hacía las reseñas y le hablaron de mí, sabían que escribía pero no habían leído nada y bueno, mi editora me dio la oportunidad de presentar algo, presenté en Alas de la Seducción y al año se publicó. Así que inicié la visibilización de mi escritura de adulta, o sea, en todo ese tiempo yo seguí escribiendo sin mostrar jamás nada. hoy pienso que eso para mí lo vivo como qué pena que no lo hice antes, así lo siento. Porque claro, la mirada del otro es una mirada que a uno también lo construye. Cuando uno escribe de algún modo, si bien uno escribe porque quiere, puede no tener ninguna intención, que el otro reciba eso, que lo interprete, que nos dé su vivencia sobre eso que uno escribió, es muy rico, es de una riqueza enorme. Y bueno, yo no lo había tenido nunca, así que recién ahora me estoy poniendo al día con eso, por eso les digo escribanme, porque a mí me encanta saber, me encanta conocer qué remembranzas les trajo la lectura, o qué se les ocurrió a partir de la lectura, yo tengo lectores que a raíz de algunos de mis libros han visitado los lugares donde transcurren, porque muchas veces estaban ligados a la historia familiar de ellos. Y bueno, y han retomado lazos que estaban, truncos, que estaban cortados, así que es muy valioso esto de escribir y de ser leído, y después intercambiar esas impresiones. Por eso, bueno, las cosas llegan igual cuando tienen que ser, tampoco es que hay que lamentar mucho, uno piensa, bueno, este es el momento a lo mejor ideal para mí, y por eso apareció la oportunidad en este momento. Así que bueno, yo sigo escribiendo, sigo escribiendo novelas, sigo escribiendo cuentos, como vos dijiste, yo publico en una columna del diario La Nación en Argentina, que se llama Historias de otro tiempo, en la versión digital del diario, y son cuentos históricos breves, muy breves, son como fogonazos de nuestra historia, episodios a veces desconocidos porque son de la vida personal íntima de los protagonistas, y bueno, es cómico esto, porque claro, hay cosas que, como nadie las conoce, pero, ¿quién le dijo a usted que esto es así? Digo, bueno, yo encontré el dato, ahora la recreación de eso, lo hago a mi modo, ¿no es cierto? Yo lo presento a mi lado, claro, esa es la gracia de la cosa. Exacto, es otra forma de contar la historia. Es otra forma de contar, sí, sí, y de una forma para mí, muy ideal, porque no todo el mundo va a leer historia por una investigación académica, algunos lo harán y otros no, y la gente a veces deja de lado la historia por el esfuerzo que supone leerla. A través de la literatura histórica es cuando mejor se conoce, porque uno la está viviendo, la época esa, la está viviendo en la encarnadura de los personajes, es decir, son ellos los que están viviendo la historia y nosotros somos llevados de la mano por ellos. Así que para mí, incluso en las escuelas, sobre todo en los colegios secundarios, de la etapa intermedia que los chicos son más rebeldes, más reacios a estudiar, para mí sería muy lindo que las materias de historia y de literatura introdujesen novelas de época, que transcurran en las épocas estudiadas. Para mí sería un gran acierto. Sí, pero aparte la novela histórica estaba muy bien documentada. Bueno, el rigor, uno puede, si quiere, no hacer tanta investigación, ¿no es cierto? Eso está en la voluntad del que escribe. A mí como me gusta la historia, yo lo hago. Me gusta que haya rigor en la investigación, ¿no? Es parte de mi escritura eso también. En La Maestra de la Laguna ocurrió así, ¿no? Una investigación incluso que me llevó a Massachusetts. Yo les quiero mostrar la portada argentina de La Maestra de la Laguna, a ver si se ven. ¿La ven bien? Sí, perfecto. Completamente distinta a la que tenemos aquí. Completamente distinta, pero igualmente bonita, porque acá, lo que un poco trasluce la portada es la mirada de Elizabeth O'Connor al llegar en el barco. Ese horizonte que ya ve. Esa también es hermosa porque es típica de Buenos Aires, esa imagen. Es muy típica de Buenos Aires. Hicieron bien en España en buscar esa esquina porque es muy emblemática. Esta cuestión de las portadas que puede parecer banal, no lo es porque muchas veces uno no conoce al autor pero la portada lo seduce y estira la mano para ver de qué trata el libro. La portada es importantísima. Es importantísima, sí, impacta, impacta. Impacta. Nos pasa en el contexto de la librería que vemos el contenido, conocemos el contenido de determinado título y vemos que si no lo traccionamos el equipo de ventas el título no se mueve y es porque la portada no transmite los contenidos del libro. Sí, sí. Y nos da pena realmente, sí. Sí, es una pena. A veces las portadas cuando los libros se editan muchas veces, La Maestra de la Laguna tiene más de 20 ediciones ya acá en Argentina, pero han mantenido la portada porque supieron que era uno de los atractivos del libro, ¿no? Es decir, lo que primero a uno le tienta. Así que bueno, sí, decime, Contanos, antes de entrar ya en el tema específico de La Maestra de la Laguna, contanos si tenés algún ritual de escritura. No, vos sabés que no, no tengo tampoco horarios, es decir, es un poquito más caótica la escritura en mi caso. Yo normalmente, ahora no estamos todos en cuarentena, pero normalmente yo tengo varias actividades. Entonces, un único horario no lo puedo respetar. Y yo suelo escribir mucho en la mente, que para mí eso también es escribir, pensar mucho la novela, pensar mucho diálogos, situaciones, características de un personaje, todo eso lo hago en mi cabeza. Y puedo estar dos o tres días sin escribir pensando, mientras hago otras cosas también. Cuando me siento frente a la computadora, lo que pensé ya tiene forma, y ahí suelto eso como un torrente. Yo digo siempre que escribo a chorros, porque lo suelto así como un torrente hasta que se me agotó. Cuando se me agotó me levanto y no insisto, porque ese horror ahora la página en blanco no lo tengo, porque me siento cuando ya en mi cabeza está todo y me levanto cuando desapareció. Así que no tengo tampoco rituales de empezar en determinados días, ni de tener al lado mío, incluso vos me estás viendo y me están viendo todos en este lugar que es el que actualmente estoy usando para escribir, que es mi cuevita, le digo yo, mi cueva, pero me estoy preparando otro en otra parte de la casa para seguir escribiendo porque he ido probando, fui caminando por la casa con mis libros, no los terminé todos en el mismo rincón, así que tampoco tengo esa rutina del lugar fijo, pero lo que sí hago es escribir mucho en la mente y cuando tengo ideas que en el momento quiero plasmar para que no se me olviden, ahí sí empiezo a agarrar los papelitos como acá que tengo todo esto escrito así y pongo la frase, la idea, el nombre, a veces es un nombre que me viene a la mente que es lindo, ¿por qué? porque a lo mejor no me voy a olvidar, pero la forma en la que yo lo quiero contar sí puede olvidarse o puede cambiar, entonces me interesa guardarlo, el problema con los papelitos es que a veces se traspapelan, a veces uno se está buscando y creyó tenerlos a mano y no los tiene, pero sí, así escribo yo, escribo un poco en forma, ¿cómo te diré? no caótica en el sentido de escribir por cualquier parte, sigo una línea en la escritura, no salto al final, ni tampoco tengo armada la estructura de principio a fin, pero tengo mi eje, tengo mis puntos focales de lo que escribo, eso sí lo tengo bien organizado en un proyecto, después a mí la novela me gusta que yo misma un poco me vaya sorprendiendo de lo que los personajes exigen, a mí me pasó en la maestra de la laguna una cosa, yo sabía quién iba a ser el personaje principal masculino, pero a mí me gusta introducir personajes fuertes, secundarios, me gusta mucho eso, los secundarios me dan mucha alegría, mucho placer, y había uno que se estaba imponiendo demasiado, pese a mi propósito, pese a mi intención, entonces, yo lo que hice fue prometerle y prometerme que le iba a dedicar una novela, que iba a tener su oportunidad, entonces, eso a mí me tranquilizó, y a él se ve que también, se mantuvo en su redil, se mantuvo más apaciguado y dejó que tomara protagonismo quien debía ser, ¿no? Genial. Bueno, vamos a entrar en el mundo de la maestra de la laguna. Muy bien. Contanos cómo llegaste al personaje, a la historia, ponernos en contexto, llevarnos a ese mundo. yo quería escribir una novela donde la protagonista fuese maestra. Es lo que siempre me gustó ser. Yo tengo vocación por enseñar, y lo hago, y son dos caminos que van juntos, la enseñanza y la escritura para mí son igualmente hermosos, no podría dejar a ninguno de los dos. Yo lo que no tenía claro era maestra en dónde, es decir, sabía que quería ser una maestra en otra época, pero no tenía definido, salvo que me gustaba que fuese rural, o sea, que fuese a enseñar a un lugar más alejado de la ciudad. Y un día, tomando un té, alguien me habló de una maestra, del recuerdo que se tenía en Pigüé, que es una localidad de la provincia de Buenos Aires, de una de las maestras que Sarmiento había traído a la Argentina. Entonces, en ese instante, fue como si se hubiera iluminado todo y yo dije, mi maestra va a ser una de las maestras norteamericanas. Ahí ya encontré todo, encontré la señal que yo necesitaba para definir la historia que yo quería contar. Así que, bueno, construí a este personaje que en realidad hace algo que a mí siempre me gustó hacer, que es enseñar, enseñar, en este caso a los niños. Yo hubiese querido ser maestra de escuela primaria, pero al final no lo fui porque estudié otra cosa, pero finalmente terminé enseñando también. Se ve que era lo que quería hacer en definitiva. Era tu vocación. Era mi vocación. Y empecé a investigar y fue muy difícil esta investigación porque acá en Argentina no tenemos libros sobre las maestras, sobre las maestras normales que trajo Sarmiento. No son tampoco muy mencionadas en la historia cuando nosotros estudiamos en la escuela, por ejemplo, es como yo te diría como una memoria remota que tenemos que acá vinieron maestras, pero no hubo una profundización de esta epopeya y es una verdadera epopeya. Muy breve en el tiempo que hubo ese intercambio, pero fundamental para cambiar el rumbo de la educación en Argentina y después de Argentina en Sudamérica. Entonces, es un episodio yo te diría crucial en nuestra historia y no estaba muy representado, los libros estaban en inglés y se encontraban en Estados Unidos, había uno solo en castellano que yo me lo hice traer por internet, estaba en Estados Unidos también, pero me lo hice traer en castellano y después hubo un historiador, Julio Crespo, que hizo desde Estados Unidos una suerte de enciclopedia sobre estas maestras con fotos y todo que a mí también me sirvió de mucha ayuda, porque así las veía también, veía cómo eran, cómo era su ropa, cómo era su semblante, que las fotos que se sacaban tenían significado, todo eso es muy interesante. Así que yo me metí en esta historia que cuando finalmente conseguí la bibliografía, bueno, toqué el cielo con las manos y el aspecto podríamos decir salvaje de la novela, que sería la presencia de los indios, los malones, el lugar a donde fue la protagonista a enseñar, todo eso yo ya lo conocía, lo tenía, tenía mucha bibliografía sobre la frontera, sobre los caciques, sobre los malones y los esfuerzos de las autoridades del gobierno por frenarlos, los pactos entre los indios y las autoridades, de todo eso tengo mucho porque es un material que yo uso en mis clases y me gusta, siempre estoy leyendo sobre eso, así que tenía un gran acopio de material de ese lado y después tenía el nuevo material que era sobre las maestras mismas. En total son 65 maestros, nada más. Qué poco para hacer tanto. y lo más extraordinario de esta epopeya es que acá no había nada para recibirla, solo el entusiasmo de Sarmiento, de Domingo Faustino Sarmiento que estaba empeñado en traer esas maestras para finalmente educar y formar maestros en Argentina, porque son maestras normales formadas en escuelas normales, escuelas para maestros, que a su vez tenían que difundir esa enseñanza para formar maestros que siguieran enseñando de esa manera, que es una sistematización de la enseñanza. Acá nosotros teníamos las damas de la Sociedad de Beneficencia que tenían en sus manos la enseñanza sobre todo de las niñas y detrás de la enseñanza en general la Iglesia, que la Iglesia era la que tenía las riendas de eso. La llegada de maestras extranjeras, la mayoría de ellas de religión protestante, fue una lucha sin cuartel. Que Sarmiento estaba muy dispuesto a darla porque era un hombre corajudo, que cuando se ponía una meta entre ceja y ceja no cesaba. Él contó con una ayuda invalorable en Estados Unidos, que era una amistad que él se había hecho en sus viajes anteriores, él fue dos veces a Estados Unidos, y cuando volvía en el segundo viaje lo estaban eligiendo presidente. en el barco se enteró en el regreso de Estados Unidos al Río de la Plata que lo habían elegido presidente. Así que él dijo, bueno, ahora sí, ahora voy a hacer lo que yo tengo pensado hacer. Esta persona que lo ayudó tanto, que fue gran amiga de Sarmiento, es Mary Mann, Mary Peabody Mann, la esposa de Horace Mann. Horace Mann es el altereo de Sarmiento en Estados Unidos. Él fue un gran educador, muy apreciado allá, él también tenía esta idea de la educación común, laica, es decir, que no viniera de ninguna entidad religiosa y que fuera impartida para formar, no solamente instruir, sino formar ciudadanos. Esto es un aspecto de la educación Sarmiento que yo quiero destacar porque generalmente no se lo valora tanto. Lo que él vio en Estados Unidos era un comportamiento cívico, que era el que él quería que tuviéramos en Argentina. Esta Argentina de esa época era una Argentina convulsionada, donde todavía había montoneras en las provincias, si hay argentinos en el ático escuchando sabrán a qué me refiero, Sarmiento de chico había presenciado los ataques de las montoneras, eso era lo que Sarmiento quería erradicar, eso que él llamaba la barbarie, esa antinomia de Sarmiento, civilización o barbarie, no se refiere al indio como siempre se dice, ni al gaucho, porque él apreciaba a unos y a otros, se refiere a esas montoneras, esa era la barbarie para Sarmiento, porque era lo que para él frenaba el progreso, la educación superior, una educación que le permitiera al habitante elevarse en el conocimiento y lograr trabajar, progresar, él consideraba que la conciencia cívica era fundamental, él veía por ejemplo en Estados Unidos en sus viajes que en el subterráneo, el metro, la gente iba leyendo, eso a él le parecía extraordinario y era lo que quería que ocurriera, y otra cosa que observó él es que las mujeres iban solas, sin temor, sin que les faltaran el respeto, entonces veía una independencia en las mujeres que él valoraba y que él quería que las mujeres estuvieran en Argentina, porque acá la educación colonial, podríamos decir, muy impregnada por la iglesia católica, colocaba a las mujeres bajo el ala de un varón siempre, del padre, el hermano, un padrino, es decir, la mujer amparada, que no salía sola, la mujer salía, si no era con ese hermano o con ese padre, salía con su madre, con su tía, con los chaperones que lo tenían, un chaperón, un chaperón, bueno, y Sarmiento veía en eso una rémora, es decir, algo que tenía a la mujer muy sujeta, y no se le permitía estudiar ciencias, porque las ciencias eran para los hombres, hasta se consideraba que la mujer no tenía capacidad científica, su pensamiento no era del tipo de pensamiento que podía captar la ciencia, pero él había visto mujeres que tenían esos estudios en Estados Unidos y no estaba de acuerdo con eso, yo creo que nunca se valoró demasiado en Sarmiento la forma en que él veía a la mujer, él era mujeriego además, es decir, era seductor y se enamoraba, pero más allá de eso, él fue criado por mujeres, él vivió siempre entre mujeres, en su libro autobiográfico Recuerdos de Provincia, nos damos cuenta de la importancia que tuvieron para él las mujeres de su casa, la madre, las hermanas, Toribia que era la sirvienta india que vivía con la madre, es decir, él apreciaba a las mujeres, las valoraba y quería que tuvieran iguales oportunidades y quería que las maestras fueran mujeres, quería traer mujeres, Mary Mann hacía una suerte de filtro de maestras en Estados Unidos, como conocía bien el paño porque su marido era el educador norteamericano, cuando quedó viuda y todo, siguió esa amistad con Sarmiento, entonces él lo conectaba, ella lo conectaba con las mujeres y le decía fulanita de tal, acá en la maestra de la laguna yo introduje una carta al principio que es precisamente eso, ella diciéndole a una maestra mire, acá en la Argentina hay un lugar donde se necesita mucho esta educación que tenemos en Estados Unidos, bueno, y acá viene la gran pregunta que me gustaría también saber si se la formularon alguna vez, ¿por qué vinieron? Porque no era tentador el panorama, ellas allá eran valoradas, tenían su sueldo, vivían en una sociedad mucho más evolucionada que la nuestra en aquel momento, la mayoría muy jóvenes, solteras, algunas habían quedado prometido por la guerra de secesión, o sea, había algunas que tenían como quien dice penas de amor, ¿no? Pero venían a un lugar del que no sabían nada, solo que quedaba en el límite austral, sabían que se las necesitaba, y yo creo que en eso radica la respuesta, porque ellas tomaban la enseñanza como una vocación, pero como un noviciado, estaban dedicadas a eso, entonces, si había necesidad de ellas, allá iban, pero hay que pensar que incluso ni la lengua la conocían. Algunas se iba a preguntar eso justamente, ¿hablaban español? Lo aprendían en el barco, iban aprendiendo español en el barco, en el tiempo que durara la travesía, que era una travesía muy larga, porque no venían directamente a Buenos Aires, salían de Boston hasta Liverpool, volvían, pasaban por Montevideo, y después venían a Buenos Aires, eso es lo que llamaban el viaje redondo, era mucho más económico porque las compañías navieras tenían ese circuito comercial con Inglaterra, entonces ellas durante todo ese periplo tenían tiempo para estudiar, y eran evidentemente personas de mucha disciplina, la mayoría educadas en esta formación puritana, con una moral muy elevada, que era una de las cosas que al llegar acá les chocó, porque tanto en la ciudad de Buenos Aires, como en algunos lugares del interior a los que fueron, porque Sarmiento quería desparramarlas por todo el país, se encontraban con conductas que no aprobaban, por ejemplo, dos de ellas que estaban en Corrientes, en la provincia de Corrientes, decían, no puede ser que mientan porque sí, los alumnos, es decir, no vine ayer porque mi mamá estaba enferma, y era mentira, son excusas, pero ni la mínima excusa ellas admitían, porque su formación moral era tan estricta, eso es lo que yo siempre digo que se ha perdido un poco en la educación, que el maestro no solo enseñe la letra y el cálculo, sino que enseñe modales y conducta, no se ve eso ahora. No, ahora se dice que eso lo tiene que aprender en la casa. Bueno, pero la casa y la escuela tienen que marchar parejas. Tienen que acompañar, ¿verdad? Tienen que acompañar. Lamentablemente ahora no es como épocas anteriores que los papás estaban detrás de los chicos todo el tiempo. No, detrás de los chicos y apoyando al maestro, porque eso también es una cosa importante. En otras épocas jamás se le hubiera ocurrido a un padre criticar lo que el maestro le decía al hijo, porque si el maestro lo decía era palabra santa. Entonces para el chico entre el padre y el maestro no tenía escapatoria. Tenía que ser como había que ser, ¿no? Salvo los muy rebeldes que bueno, ellos ya serían otra historia. Así que esta llegada de las maestras tan azarosa en el viaje, estos viajes tan difíciles de barco de otra época, no son barcos con tanto confort, y luego llegar como se ve acá en la portada, llegar y no ver nada, porque la costa del río de la plata es llana, 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 y en el tiempo que empezaron a llegar las maestras lo único que sobresalía era la cúpula de la iglesia. Algunas cúpulas se veían, no había nada. Y si leyeron la primera parte habrán visto lo difícil que fue el desembarco. El río de la plata tiene bancos de arena, esos bancos son movedizos, es decir, hoy están en un lugar, mañana están en otro, el río requiere un dragado permanente, entonces lo normal era que las embarcaciones de mayor calado llegasen hasta cierta altura nada más, a una cierta cantidad de millas, o estuviesen en encenada, y desde ahí en botes los pasajeros bajaban, avanzaban hasta cierto punto cuando ya el agua no era lo suficientemente profunda, había carretones con bueyes o con caballos que se acercaban chapoteando en el barro, se trasladaban del bote a la carreta, y así llegaban hasta la costa, y a veces, a veces, había que levantar a los pasajeros, como quien dice a caballo también, con los bártulos, con todo, ¿no? Así que era también, yo me imagino las caras de esas maestras, y después otra cosa que ocurrió, y eso es anecdótico y marca un poco, ¿no? La impaciencia de Sarmiento por lograr esto, las maestras cuando llegaban a Buenos Aires por lo general las esperaban los compatriotas que había en Buenos Aires, ¿no? Algunos de Inglaterra y otros de Estados Unidos, lo primero que les decían era no salgan de Buenos Aires, no dejen que las envíen a las provincias, en las provincias hay degüellos, hay montoneras, hay salvajes, claro, algunas con ese panorama recularon y le dijeron a la Sarmiento que ellas preferían quedarse enseñando en Buenos Aires, y eso era lo que Sarmiento no quería, él quería que fueran directamente a las provincias, que era donde más faltasía, y tuvo varios encontronazos de temperamento con las maestras con las que no quisieron ir, ¿no? ¿Algunas renunció? ¿Algunas se fueron? Sí, algunas renunciaron, algunas renunciaron, otras se volvieron al terminar su contrato que era por tres años, pero muchas se quedaron, a pesar de que a veces no se les pagaba puntualmente, un poco por esto que digo, ¿no? Yo lo veo como una vocación casi como un noviciado, se daban cuenta que ahí había que sacar adelante a una sociedad que estaba todavía sin conocer la bonanza de una buena educación. Así que, ese es un episodio, mirá, yo lo considero una epopeya, una epopeya como podría ser la conquista de algo. Y, aún hoy, si esto se planteara aún hoy en un lugar donde hubiera necesidad, también sería difícil, así que yo me imagino en aquel momento con la Argentina de entonces, acá en mi libro empieza en 1870, el año anterior había empezado a llegar maestras. Algunas murieron con la fiebre amarilla que se desató en Buenos Aires entre el año 1870 y 1871, pero a pesar de eso, los que se quedaban, se quedaban, y hay, en el cementerio británico, están enterradas algunas de esas maestras, y fueron muy recordadas y muy queridas, muy queridas. Bueno, tus novelas, en general, son románticas, pero no son, no tienen cliché, o sea, no es cursilería, son cargadas de personajes fuertes, de mujeres interesantísimas, de hombres dispares, así que, yo no sé si te podría netamente en la novela romántica. Ese es un tema, porque la novela romántica tiene un estigma que hace que sea como un nicho aparte y no figure en ningún otro lado ya. Es como si fuera una cosa diferente. Yo le encuentro de diferente con respecto a otros géneros el público lector por el apasionamiento con que sigue las novelas, con que devora libros, porque realmente mis lectores no damos abasto. Este libro es gordo y lo terminan en una semana y me preguntan cuándo viene el que sigue. Y eso es algo como para ponerse nervioso, pero bueno, enhorabuena que sea así. Sí, en la novela van también por kilos compran los libros. Sí, sí, sí. Sí, pero ese tan fino me lo leo en cinco o seis días. Claro, es verdad. Ya saben, ya saben lo que va a pasar. Sí, sí. Yo no me preocupo mucho por el prejuicio, porque ellos se lo pierden. Exacto. Ellos se lo pierden. No me voy a poner a tratar de convencer a nadie de que una obra bien escrita es buena no importa qué género sea. Eso es lo que yo sostengo. Cuando una cosa es buena, es buena, sea de una manera, sea de otra, pertenezca o no pertenezca, ocurre también que a veces hay una necesidad de catalogar para la venta, es decir, para identificar un libro. Vos como librera lo sabrás. Hay que ubicarlos en algún lugar, ¿no? Tenés que tener una mesa o un lugar específico. Ese género principal. Ese género, claro. A veces es un corset para el autor. En casilla. Pero bueno, igual voy a decir algo. Hoy en día los críticos podrán seguir hablando mal de la novela romántica, pero cuando las papas queman, las ventas que perduran son de la novela romántica y romántica histórica. Exacto. Es un poco la salvación. Sí. Así que es, son ingratos si critican porque en realidad es la salvación. Ah, pero es un género pedido. Es un género pedido. Lo que pasa es que está el cliché. Sí, está el cliché. Pero al lector no le importa. Yo me acuerdo que en la época antigua cuando todavía no había tantas traducciones de autores de novelas románticas acá en Argentina, venía todo de España pero no venía ni la décima parte. Y me acuerdo que nosotros buscábamos en las librerías de viejos, en las librerías de revolver libros usados y metíamos la cabeza debajo de los estantes para ver qué había porque no estaba nunca a la vista, estaba siempre escondido. pero así fue que hicimos acopio de un montón de libros que hoy son reliquia porque ya no se editaron más. Ya no se editaron más. Son de otro momento, de la novela histórico-romántica y con esos libros aprendí mucho. Mirá, yo puse acá en La Maestra de la Laguna algo como frase al principio que es de Sarmiento. Las novelas han educado a la mayoría de las naciones. Supongo que en la edición española también está. Sí está. Está, bueno. Eso es lo que para mí vale. Y lo dijo Sarmiento. ¿Sí? Que fue un autodidacta. Sarmiento no tuvo educación formal, por eso quizá estaba tan preocupado por la educación. Él se hizo solo. Eso fue muy valorado en Estados Unidos. Ellos tenían gran admiración por un hombre que había salido adelante en la educación, en la función pública, sin haber tenido a su favor ni la familia ni las herramientas porque Sarmiento era de familia muy humilde. El padre era un arriero que iba y venía con el ganado, con el rebaño y que había participado en las guerras de la independencia. Y la madre hilaba en la casa familiar de San Juan hilaba para sacar a flote a toda la familia y hacía sallos para los monjes y telares. Es decir, era una vida esforzada la de Sarmiento y él había sido dependiente de una tienda para ayudarse y mientras lo hacía estudiaba solo. Solo. Hasta idiomas estudió solo. Impresionante. Es increíble, sí. Sí. ¿Qué nos podés contar sin develar todo el personaje, la historia de Elizabeth O'Connor? Bueno, Elizabeth O'Connor es un personaje de ficción pero encarna las peripecias que vivieron las maestras. Yo le hice vivir a Elizabeth lo que yo sabía que habían pasado las maestras al llegar al río de la plata. Entonces, tanto las preocupaciones como los temores, los chascos que se llevaba con algunas cosas. Lo único en lo que me tomé la libertad de hacer algo distinto fue en que se casara con un argentino porque las maestras no se casaron con los argentinos. Se casaron con descendientes de ingleses en la Argentina pero no se casaron con argentinos nativos. Pero yo hice que Elizabeth se casara con un argentino nativo. No voy a decir ni quién para no develar nada. Pero bueno. Hay que descubrirlo. Hay que descubrirlo, sí. ¿Y alguno de esos personajes continúa en otra novela? Eso es lo que yo lamento tanto que no tengan lo que sigue porque La Maestra de la Laguna es mi novela fetiche. Es la novela que yo digo la madre de todas mis novelas. La que inició la serie histórica. Las que siguen se van enredando o es decir se van entrelazando a través de los personajes. Entonces la sucesión de novelas de la serie histórica a mis lectores les permitió reencontrarse con los personajes de la primera una y otra vez. Porque van apareciendo personajes nuevos situaciones nuevas es otra época pero siguen estando. Y ellos lo viven como una gran familia lo viven. en mis lectores hacer fuerza para que puedan llegar las ediciones a España. Esta está en España Elisette. Miren La Salvaje de Boston para los que leyeron ya La Maestra de la Laguna la protagonista de esta novela es una de las alumnitas que tuvo Elizabeth en la Escuela de la Laguna. Vamos a volver a preguntar porque en la consulta que hicimos no estaba. Claro pero tiene que estar porque fue la otra que se hizo en España. Vamos a volver a preguntar lo que queremos. Yo la mandé a ese lugar que se llama Marchiquita que es una albúfera es un lugar del sudeste de la provincia de Buenos Aires porque es un lugar que yo quiero mucho. Es un lugar que yo en los veranos he visitado una y otra vez tiene mucha mucha vida silvestre en estado puro y en aquel tiempo más todavía y tiene la particularidad de tener el mar de un lado y la laguna de agua dulce del otro y esas dos aguas tienen un encuentro por eso es tan rica en vida silvestre la zona. Entonces yo envié a Elizabeth a ese lugar primero porque era desolado y quería que viviera ese choque cultural entre lo que estaba acostumbrada a ella en Boston y lo que vivía acá pero además porque es un lugar muy querido para mí. Qué increíble. ¿Mar Chiquita sabías que hay una calle en Punta del Este? Puede ser pero no sé por qué ¿será que ellos también tienen alguna Mar Chiquita? Hay otra Mar Chiquita en Córdoba a lo mejor los lectores de la ciudad. Nuestra casa en Punta del Este estaba en Mar Chiquita y Mar de Conal. Mirá vos. Sí. Increíble. Ahora veo de dónde viene el nombre. Puede ser puede ser hay una Mar Chiquita en Córdoba en la provincia de Córdoba que es una laguna muy grande que es el Mar de Anzenusa que ahora se está convirtiendo en Parque Nacional y algunos de mis lectores creían que era esa Mar Chiquita y entonces iban y después me mandaban las fotos y yo veía que no era porque era la Mar Chiquita bonaerense la que yo estaba reflejando. Tienes lectores muy fieles de las fotografías que te envían de los lugares son muy entusiastas muy fieles muy cariñosos muy insaciables están siempre pidiendo sí muy exigentes muy exigentes sí yo valoro mucho la opinión de los lectores bueno te cuento que te están saludando también desde Panamá ay qué linda España ay gracias así que bueno dentro de otros países que han ido entrando así que te preguntan si tenés algún autor o autora de referencia bueno uno se hizo leyendo yo tengo como un bagaje de autores que a mí me fueron guiando en la escritura mi autor favorito como autor más querido de todos los tiempos que lo leí de chica y lo leí de grande fue Mark Twain Mark Twain para mí es mi ídolo después bueno uno sigue leyendo cosas y a mí otro autor que me dio una dimensión de la escritura completamente distinta a lo conocido es Gabriel García Márquez que para mí es como un torrente es una escritura que fluye sin control como si fuera un río que se descarga es increíble para mí García Márquez después hay un escritor que es cuentista también sobre todo muy florido en la escritura que es Manuel Mujica Lainez al que le dicen cariñosamente es de otra época no está muerto Manucho y después yo aprendí de Borges de Jorge Luis Borges aprendí una cosa que es muy importante para escribir aprendí el valor del sustantivo porque uno cuando escribe se vuelve pródigo en adjetivos es decir hay exageraciones y yo a medida que fui leyendo cuando leía a Borges yo me daba cuenta que él tenía una contundencia en la prosa que provenía del sustantivo así que yo le debo a Borges ese aprendizaje no sé si lo habré logrado pero le debo ese conocimiento de la cosa me gusta también Isabel Allende acá en Argentina hay una autora de novela histórica que vive en Córdoba que se llama Cristina Bajo que me mostró a mí cuando la leí por primera vez que se podía hacer una historia de ficción entrelazada con la verdadera historia del país ella muestra las luchas de unitarios y federales desde la provincia de Córdoba y lo hace a través de una familia y en sus libros va pasando el tiempo van pasando también las luchas y las cosas que suceden y la familia se va agrandando y yo dije esto se puede hacer así ella me dio como un panorama de lo que se podía lograr Héctor pregunta ¿qué acontecimiento histórico de tus obras te resultó complejo de abordar? el más difícil y por eso mismo me siento bien de haberlo podido hacer fue la guerra contra el Paraguay en Iporá Iporá que es una palabra guaraní que significa agua hermosa Iporá transcurre durante la guerra contra el Paraguay que es una una gran guerra que vivimos cuatro países sudamericanos y fue larga fue la primera guerra verdadera en el sentido de guerra de trincheras guerra con uniformes con armamento por lo larga que fue también y prácticamente todos estuvieron en esa guerra los posteriores presidentes ministros todos todos pasaron por esa guerra bueno en esa guerra murió el hijo de Sarmiento Dominguito que fue una una cruz que llevó él después un golpe muy duro esa fue una gran guerra sudamericana sangrienta no solo por ser guerra todas las guerras son sangrientas sangrienta por ser entre países hermanados entonces ha quedado como una especie de baldón en la historia y a mí lo que me costó Héctor es que yo quería contar una historia de ficción en esa guerra donde los acontecimientos son reales lo que aparece es real pero no tomar partido por ninguno en esa guerra por ningún bando yo quería lograr que las voces de los personajes hablasen que no fuese yo la que les contaba lo que sucedía sino que los personajes estuviesen manifestando su parecer sus opiniones porque no me interesaba hacer un ensayo sobre la guerra contra el Paraguay sino que lo que yo quería era mostrar cómo la había vivido la gente porque fue una guerra muy dura ya que toda la región del Paraguay y la zona de corrientes y el litoral en general estaba emparentada por la sangre por lo tanto la guerra irrumpió en esa vida que llevaban en comunidad así que fue muy dura muy difícil se recuerda y yo hice un camino un trabajo de campo para escribir ese libro recorrí remonté el río Paraná hasta Paso de la Patria parando en todas las localidades y hablando con gente que tenía recuerdos o reliquias de la guerra y me las mostraban esa es una cosa extraordinaria porque me abrían las puertas de su casa no me conocían no sabían si yo estaba diciendo la verdad de lo que iba a hacer y me mostraban los mosquetes que se habían usado en la guerra balas que habían encontrado entre las dunas mapas hechos a mano alzada con tinta bueno increíble la generosidad de la hospitalidad de la gente increíble después viajé a Paraguay también a buscar material porque yo sabía que en Paraguay hay un revisionismo sobre esta guerra que nos juegan contra los argentinos por haber participado entonces yo fui a preguntar y a conseguir bibliografía que hablara de ese pensamiento así que me vine cargada con libros también de la otra campana pero lo lindo fue que cuando volví a Asunción del Paraguay para presentar el libro los paraguayos me recibieron con mucho afecto estaban muy agradecidos de que hubiera abordado ese tema o sea no encontré en ellos un rechazo ¿no es cierto? por haberme metido con esta parte de la historia ni tampoco por creer que yo estaba de parte de unos o de otros esa fue la más difícil porque además la cronología que sigo es cierta así que me demandó mucho mucho estudio minucioso de todos los hechos que ocurrieron Bully Bully Hassan es una muy buena lectora dice que es muy realista tu relato está encantada es muy interesante todo lo que comentas bueno gracias uno se acerca también la historia ella tiene una historia muy linda familiar bueno preguntan si nos vas a venir a visitar me encantaría eso obviamente que sí sería soñado sería soñado cuando todo esto pase veremos sí estamos postergando todo para cuando todo pase verdad pero bueno va a pasar todo pasa sí todo pasa lo que pasa es que en el momento que se vive parece eterno pero sí va a pasar la humanidad también pasó otras epidemias también y en si lo delante lo importante es mantener en alto el espíritu porque también uno a veces se enferma de tristeza por deprimirse y yo creo que ahí es donde uno tiene que apuntalar encontrar algo que a nosotros en este tiempo de reclusión nos despierte nuevo para cuando todo pase vamos un poco para eso también a probar porque todas estas crisis tienen como resultado algo nuevo siempre sin duda creo que todos salimos distintos de esta cuarentena nadie salió bueno yo tengo dos preguntas para hacerte que se las hago a todos bueno y una es ¿cuál de los personajes de tus obras tú elegirías para que fuera tu amigo o tu amiga? bueno esa pregunta nunca me la había formulado yo los vivo como si ellos fueran parte de mi entorno con algunos tengo más afinidad que con otros porque les les creé rasgos que a mí me gustan a veces cosas de las que yo carezco pero me gusta que las tengan yo creo que me llevaría bien muy bien con Lidia Cañumil que es la protagonista de la salvaje de Boston y me encantaría compartir un viaje una peregrinación con Jim Morris que es el personaje secundario de la maestra de la laguna pero tiene su protagonismo en Por el sendero de las lágrimas que es una novela que se abre así La maestra de la laguna tiene como dos continuaciones El ángel roto primero Por el sendero de las lágrimas porque transcurre en Estados Unidos en Norteamérica y El ángel roto transcurre en Buenos Aires en tiempos de Avellaneda es decir un poquito después de la época de La maestra de la laguna y después vienen otros hasta La salvaje de Boston sería ya cuando pasó el tiempo y la alumna de Elizabeth creció yo me llevaría muy bien con Lidia Cañumil su temperamento me gusta y viajaría con Jim Morris Muy bien Muy bien Sacándote de tus libros de todo lo que has leído ¿Cuál te hubiese gustado protagonizar? Ah y ustedes no lo han leído pero a mí la vida que se lleva en el pueblo de los Notros en la Patagonia me encanta Esa serie contemporánea que hasta ahora tiene dos novelas En alas de la seducción y La mirada del puma esa transcurre en un pueblito cordillerano lo que sería el bosque andino patagónico y a mí eso me encanta me gusta mucho Sí Bueno No sé qué pregunta puede ser Bueno si vienes ya sabemos ya contestó Digamos que sí porque hay que tener siempre una una sin duda El orden de la lectura de tus libros lo podés dar como para que toman nota Sí La más la que empieza primero en cuanto a cronología es Y por A se escribe Y P-O-R-A Y por A Bien después viene después viene la maestra de la laguna después se puede leer por el sendero de las lágrimas luego El ángel roto después La canción del mar Esa transcurre el mar del plata que es nuestra ciudad balnearia la ciudad balnearia por excelencia y transcurre durante las primeras temporadas de mar del plata cuando la gente venía por primera vez ¿no? Sí Después viene La salvaje de Boston y después se abre La tríada navideña que son tres novelas donde la protagonista es la hija de Elizabeth O'Connor La hija de la maestra de la laguna Esas son Noche de luna larga Luna quebrada y Sombras en la luna Perfecto Bueno va a quedar todo documentado para cuando veas la grabación Bueno Bueno El último libro que escribí que no tuvo presentación por esto que ocurrió por esta pandemia fue en homenaje a Luisa Mayalcott En el huerto de las mujercitas Es el libro es breve ellos van a decir que lo leen en un día y es cierto pero en realidad es el fruto de un viaje que yo hice a Massachusetts porque yo cuando escribí La maestra de la laguna a mí me invitaron a dictar clases en una universidad que fue antes una escuela normal que es la de Framingham en Massachusetts yo ahí estuve durante un semestre el semestre de otoño dictando clases a raíz de la maestra de la laguna por eso digo que es mi libro fetiche porque me abrió todas las puertas y conocí en una visita de fin de semana conocí Orchard House que es la casa donde vivió Luisa Mayalcott con su familia y donde escribió Mujercita entonces de ahí yo ya sabía que algo iba a ser porque era imposible habiendo encontrado eso no dejarse llevar así que después volví con el tiempo volví para hacer acopio de libros y para hablar con la directora de Orchard House para empaparme de la biografía de Luisa Mayalcott fue que escribía en el huerto de la Mujercita genial ya ya llegará ya lo podremos tener aquí yo quiero que lleguen porque los libros como te decía el otro día los libros unen son un lazo que tenemos entre personas de diferentes países diferentes lenguas diferentes culturas diferentes situaciones y no hay nada más lindo que eso que compartir lectura bueno Gloria no te queremos entretener más ha pasado una hora una hora hermosa hablando contigo así que nada estamos felices de haberte abierto las puertas virtuales gracias a él a través del ático y aquí te estaremos esperando siempre y ya organizaremos algo bonito para que puedas venir a visitar me encantaría me encantaría Elisette yo les deseo a todos muy buen año pese a lo que está pasando muy buen año espiritual y que tengan siempre sueños para poder cumplir un poco más adelante porque uno tiene que tener siempre esa luz que lo va iluminando va iluminando el camino y bueno que haya muchos más libros entre nosotros que nos veamos y que todos sigan como ahora acompañándose en un ámbito tan lindo como es el ático exacto rodeados de libros rodeados de libros eso es lo mejor bueno te despedimos muchas gracias gracias a todos los que han estado un montón Lucil siguen entrando así que bueno lo estarán viendo después grabados también en los otros perfiles así que gracias a todos y especialmente a ti por habernos acompañado y hasta pronto hasta pronto y un abrazo enorme bien hasta pronto hasta pronto Gracias.